El libro del Génesis Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Un día, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso el hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, te mando que no comas, porque el día en que comas de él, morirás sin remedio. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice alma mía al Señor. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se las echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice alma mía al Señor. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. Evangelio según San Marcos. Llamó de nuevo a las gentes y les dijo, Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que al entrar en él pueda hacerlo impuro. Pero lo que sale del hombre, eso sí que hace impuro al hombre. Dejando a la gente, y ya dentro de casa, los discípulos le preguntaban sobre la parábola. Y les dijo, ¿Así que también vosotros estáis faltos de inteligencia? No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y de allí va al excusado, declarando así puros todos los alimentos. Pues decía, Lo que sale del hombre, eso hace impuro al hombre. Porque del interior del corazón de los hombres proceden las malas intenciones, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, maldades, engaños, deshonestidad, envidia, blasfemia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas proceden del interior y hacen impuro al hombre. Gracias por ver el video.